Las probabilidades que un híbrido de perro lobo te mutile son bastante altas en comparación de un perro normal. Los propietarios de estas mascotas exóticas se enfrentan a serios peligros ya que su temperamento es inestable y puede reaccionar de manera agresiva. Son animales muy independientes y se les dificulta seguir las órdenes de los humanos. Bueno, ustedes dirán, los perros vienen de los lobos, ¿por qué problema? Los perros se enfrentaron varias fases evolutivas, no sabemos si con la ayuda del humano o se presentó de manera natural. Diversos estudios genéticos han demostrado que las razas actuales presentan un porcentaje muy bajo o nulo de lobo. Claro, muchos criadores con la ayuda del gobierno fueron más allá y cruzaron a propósito lobos con perros, creando razas como el perro lobo checoslovaco, perro lobo sadarlos, perro lobo volkosovi, entre otros. Lograron estabilizarlas pero después de años de trabajo. Aún así son animales tercos, tímidos y desconfiados, que necesitan de adiestramiento extremo para que sean funcionales y obviamente no son para propietarios sin experiencia. En base a lo anterior, poseer un perro lobo es todo un reto, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Pero les tengo buenas noticias, alguien ya pensó en ustedes y creó el Alaska Noble Companion, que traducido al español es compañero noble de Alaska. Antes de continuar es importante que se suscriban al canal. Alaska porque se creó en el norte del continente americano, noble por su apariencia y compañero porque se desempeña en cualquier actividad asignada. Esta mezcla fue creada por Andres House, una especialista en genética. El proyecto inició en 1991, utilizando como base tres razas, el pastor alemán que siempre está presente en todos los experimentos, el husky siberiano y el alaskan malamut. El objetivo, crear un super perro de trabajo con apariencia de lobo pero sin utilizar genes de lobo. Muy ambicioso, ¿no les parece? Tanto el husky como el malamute, son razas antiguas que se forjaron por selección natural, sin la intervención de la mano del hombre. Son trabajadores obstinados, muy tercos, se dice que son cercanos al lobo. El pastor alemán por su parte, es una de las razas más completas del planeta. Es muy versátil, se desempeña en labores de pastoreo, guardia y protección. Compañero, lo más destacable es su fidelidad. Con estas razas, el experimento empezó a tomar forma. Pero su creadora quería pulir ciertos rasgos como inteligencia, tamaño y estética, añadiendo otras razas como el labrador negro, que aportó color, inteligencia y nobleza. El Border Collie, todos sabemos que es el perro más inteligente de la tierra. Perro montaña de los Pirineos, aportó instinto de protección del rebaño y tamaño. El Greyhound, o galgo inglés, velocidad y estética. Bueno, al parecer el proyecto dio resultados, físicamente parece un lobo negro. Incluso se ha llegado a pensar que la genetista miente, y que la mezcla sí lleva sangre de lobo. Un portal de internet afirma que se le hicieron pruebas de ADN, dando como resultado contenido de lobo al 10%. ¿Qué opinan ustedes? Ya vimos que físicamente se parece, veamos su funcionalidad. Prácticamente hace todo lo que se le ordene, como pastoreo, guardia y protección, terapia, deportes caninos como agilidad, obediencia, rastreo, caza con señuelos, incluso hasta chujun, que es un deporte que prueba a los perros de protección. Excepto, caza mayor, no encontré nada sobre dicha habilidad, si le enseñan seguro sale tras un jabalí. En conclusión, es un perro 10. La mayoría de fuentes en internet coinciden que es un perro extremadamente dócil e inteligente. Son perros fieles y cariñosos con su familia, se relacionan muy bien con otros perros y no padecen ansiedad por separación. Algo no tan bueno, los compañeros nobles de Alaska son independientes y tercos, necesitan de un adistrador con mucha paciencia para lograr resultados. ¿Será que su creadora miente y tiene sangre de lobo? Y por último, son perros que están pendientes al entorno y no reaccionan bien ante los extraños. Algunas características físicas, son perros imponentes, atléticos, musculosos, se aceptan de cualquier color sólido, pero el más común es negro. Se aceptan manchas blancas en el pecho y patas, posee doble capa de pelo denso y largo, el cual lo protege de la intemperie y bajas temperaturas. Agárrense de la silla con este dato. Miren, entre 66 a 84 centímetros y pesa 50 kilogramos, son verdaderos monstruos. Es importante aclarar que es una raza en proceso, no existe mucha información, además no está reconocida por ninguna federación canina. Solo al final tendremos la información clara y precisa y sobre todo la verdad. Nos vemos en el próximo video, cambio y fuera.